Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Pharma 2. Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias al Día y damos paso con la información más relevante dentro de lo que concierne a la región Tlaxcala-Texmelucan y es que dentro de aquella zona aplica Sedena operativos de revisión de pirotecnia de manera permanente. El Día de la Defensa Nacional en Tlaxcala dio a conocer que de manera permanente aplica operativos de revisión en centros de almacenamiento y elaboración de pirotecnia. Santorum de Lázaro Cárdenas es el municipio que concentra el mayor número de talleres en el estado. De acuerdo con el comandante de la 23ª Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, las verificaciones consisten en visita a los almacenes donde se revisa que reúnan lo establecido en la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. Las medidas de seguridad siempre se han mantenido. Nosotros hacemos constantemente revisiones que estén dentro de la norma, que la gente esté dentro de la norma, está trabajando dentro de la norma y por todos modos la actividad es riesgosa y todo mundo lo sabe, todos lo sabemos. Es un trabajo riesgoso, pero es un trabajo lícito. Entonces, pues nosotros apoyamos dentro de lo que cabe, exigimos las normas que se cumplan, normas de protección civil y bueno, en base a eso se dan los permisos. En Santorum, la Sedena tiene regulados más de 40 talleres dedicados a la elaboración y almacenamiento de pirotecnia, además de los locales del tianguis en la entrada del pueblo. Bueno, aquí en el municipio de Santorum tenemos un total de 28 permisionarios con permiso general para pirotecnia, 12 permisionarios con permiso general para la venta de artificios pirotécnicos, tres permisionarios también con la autorización especial para el transporte especializado de productos químicos. En esta comuna, a pesar de los riesgos que implica manipular la pólvora, la mayor parte del año mantienen la producción, misma que llega a triplicarse en temporadas altas como los meses de septiembre a enero. Por otra parte, inician actividades del 33 Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. El menú que ofrece el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda en su 33ª edición se ofreció al público en la Plaza de la Constitución el domingo 14 de octubre. Familias recorrieron los escenarios para ubicar a su país favorito, el más atractivo o el que les provocara curiosidad. Argentina encantó con el vendedor de ilusiones. Siempre corría para subirse el caballito. Turquía con el espectáculo de la roca. Brasil tras una breve espera fascinó con diversos personajes del circo como el hombre bala y el fakir. Venezuela-México con historias y leyendas clásicas. Aquí está mi barriguita, en su barriga. ¿Y qué hace ahí? Es que así meto a todos los que se están peleando. Y ahora, y ahora vas tú. Nuevo León con Baúl Teatro regresó una vez más al festival para provocar la risa de los espectadores. Vamos a cambiar de estrategia. Yo voy a agarrar el bote. Me escondo por acá. Y cuando salga el ratón, pues me hablan, pero por mi nombre. Y Coconetes de Huamantla cautivó con la historia del lobo feroz. Mi querida Yosef, ¿cómo estás? Oye, es que fíjate que estoy aquí en tu cuento. ¿Qué cuál? El de los cochinos. El banquete está servido. La fiesta esperada año con año dio inicio. El Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda llega al Teatro Xicotenca, al Museo Nacional del Títere, a 30 municipios y 10 comunidades. Consulte la programación en www.culturatlaxcala.com.mx En otra de las notas se ha vuelto de alto riesgo carretera que comunica a cuatro municipios del sur. La falta de mantenimiento de la carpeta asfáltica, la ausencia de alumbrado y la hierba que nace en los laterales de la carretera federal Camino Real generan condiciones de peligro para quienes transitan sobre dicha vialidad que comunica a los municipios de Tepeyanco, Zacatelco, Chicotcinco y Papalotla. Y es que vecinos de la zona dieron a conocer que la carpeta asfáltica está deteriorada en diversos puntos de los límites de Quiletla y Ayometla, por lo que algunos vehículos han sufrido fallas mecánicas, ante lo cual exhortaron a las autoridades competentes, así como a los ayuntamientos de la zona sur, tomar cartas en el asunto. Tras rendir protesta como alcaldesa de San Martín Texmeluca, Norma Lallón Aurum se aseguró que no defraudará a los texmeluquenses, esto dentro de la zona de San Martín Texmeluca. Quiero agradecer a todos los texmeluquenses por haber puesto su confianza en mí, por haber votado por Morena y por una servidora. No los voy a defraudar, soy una mujer de lucha, guerrera, de trabajo, valiente. No me voy a doblegar ante nada y ante nadie. Nosotros, como mujeres, no nos dejamos intimidar. Y eso lo vamos a demostrar, desde luego, con la unidad de todos los ciudadanos texmeluquenses. Porque juntos vamos a hacer historia en esta nuestra casa. San Martín Texmeluca. Muchas gracias. Asimismo, Norma Lallón, quien estuvo acompañada de los senadores Alejandro Armenta Mier, Nancy de la Sierra, así como de la diputada federal Iset Sánchez, garantizó que su gobierno será basado en la honestidad, la transparencia y en el compromiso con los ciudadanos. Por otro lado, ponen en marcha obras en calle de acceso a Prepa Zapata en Texmelucan. Acompañado de Norma Lallón Aurún, presidenta municipal de San Martín Texmelucan, el rector de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, la BOAP, Alfonso Esparza Ortiz, dio el banderazo de inicio a las obras de pavimentación de la calle que dará acceso a la preparatoria Emiliano Zapata de la BOAP en su sede de Texmelucan, en donde afirmó que con estos trabajos que incluirán servicios de agua potable, energía eléctrica, seguridad y ciclovía, se generan las condiciones adecuadas y la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades educativas de la comunidad universitaria del nuevo plantel, del cual, resaltó, constará de tres edificios, estacionamiento y zona deportiva, con la finalidad de seguir creciendo y atender la demanda educativa de aquella región. Y de esta manera, en esta ocasión es como finalizamos con la información más relevante dentro de lo correspondiente a la zona clascala Texmelucan.